¡Felicidades! Se llama Enicio Castillo este hermoso chavadés Y una razón a ver para que lleve tu nombre Seguro que fuiste un hombre Llenolito y servicial Honrado a carta cabal Recto y además sencillo Por eso Enicio Castillo Hoy te quiero recordar ¡Felicidades! Y seguimos con los enganchaditos Seguimos con la llorona En pagos de corrientes como una flor cultivada En un altar venerado vivía una vaina porá Fue la rosa más hermosa que era reina de su camba Dueña absoluta de la bah que vivió esclavo de su hechizo Pero un día ese amor que le brindara tanta ternura Se prendó de la hermosura de otra flor de aquel lugar Olvidándose de su belleza y de ese amor posesivo Y sin darle motivo a saltar lo derrumbó Desde entonces en su ambular Ha llorado tanto y tanto Que perdió todo su encanto Y hoy le dicen la llorona No llores corazón A bailar, a bailar y a prenderte Ahí cuando vea a su señor Adrián este video Nos vemos con el zapateo también A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y esto ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.